a todos cómo están sí sí no estaba hablando recién estoy hablando cómo están qué tal espero que se encuentren bien que se estén cuidando esto esto es lo que se denomina el curso de filosofía y esta es la semana 1 si se escucha se escucha bien díganme por favor para poder empezar me avisan él sí sí dicen que sí bien listo entonces esto empecemos pues bien muchas gracias vamos a ver hoy esto lo que se denomina filosofía esta es nuestra primera semana y básicamente lo que veremos es la introducción al curso de filosofía veremos la etimología la definición también veremos su problema la definición después también vamos a ver aquello que se denomina como las actitudes las disciplinas filosóficas y también por cierto después de las definiciones vamos a ver por qué la filosofía se originó en grecia y no en otro lugar veamos pues no tenemos la primera diapositiva bueno el término de filosofía se viene a hacer alusión a dos palabras griegas filosofía que traducía el castellano significaba moral y sabiduría el primero en utilizar el término tanto lo que se denomina filosofía como es filosofo mismo como ustedes ven ahí es pitágoras no obstante no fue el primer filósofo en la historia de la humanidad el primero se le atribuye a tales de mileto él fue el primer filósofo en la historia de la humanidad pero los términos la aparición de los términos filosofía y filosofía fue recién con pitágoras si nos ubicamos en la cuadra en la tabla cronológica de los filósofos presocráticos tenemos cuenta que pitágoras es el cuarto filósofo presocrático primero está tales de mileto después está naximandro de mileto a naxim de mileto y cuarto está pitágoras bueno este señor entonces utilizó por primera vez esos términos les les digo lo siguiente tanto este señor y cualquier otro que considera a la filosofía como aquella que no busca alguna utilidad solamente busca el saber por el saber si no busca ninguna utilidad beneficio cambio solamente busca la la sabiduría el conocimiento propiamente si lo quiere ahora bien en cuanto a la definición habría que decir lo siguiente no no podemos definir algo por por la sección de la palabra es decir por la etimología misma no sería posible propiamente definir algo entonces hay ya un problema y hay ya un problema y la cuestión está en que la definición tiene varias aristas por decirlo de un modo en qué me refiero no por ejemplo existen definiciones del siguiente tipo no vemos en la siguiente diapositiva la definición aristotélica o la definición de de lud en bethans el filósofo del siglo 20 este último la definición aristotélica que hace alusión que la filosofía es una ciencia teórica que estudia los primeros principios y primeras causas eso ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas de las cosas o de todas las cosas fíjense lo particular no una ciencia sabemos en nuestros días que si la filosofía no es una ciencia pero en su época él sostuvo que si lo era punto 1 punto 2 una ciencia en su época bastante especulativo propio de la ciencia de la época no es experimental y nada de ese tipo por eso tal vez se aduce de que estuvo que la filosofía de ellos que buscan los primeros principios y las primeras causas de por qué existe todo porque existen las cosas eso es una definición bastante antiguo siglo 4 antes de nuestra era ahora veamos la definición de de 12 que hace alusión a lo siguiente el señor bíton se sentencia bíton se que la filosofía es una actividad no que esclarece que ayuda a elucidar dilucidar limpiar de errores la historia misma a través de lo que viene a ser el lenguaje mismo la actividad que esclarece el lenguaje no si lo quiere por ejemplo que se pensaba y existen dos grandes posturas de bíton se no la primera postura que hace alusión a por ejemplo lo que se denomina esto el primer bíton se que refiere que el lenguaje va a ser cierto siempre y cuando remita siempre tanto un objeto o un hecho por ejemplo si yo digo la palabra celular va a ser cierta si solo si este lenguaje hace referencia a ese objeto que existe en la realidad o si yo digo el celular se da sobre la mesa es una proposición que hace alusión a un hecho el celular sobre la mesa si se cumple la proposición se enlaza con el hecho entonces estamos en el camino correcto por lo tanto un bien que se va a sentenciar que es el lenguaje correspondente esta es el lenguaje que se adecua a la realidad cuando la palabra corresponde como el objeto cuando la proposición corresponde un hecho estamos frente a un lenguaje cierto si esto es propiamente ahora ocurre propiamente lo siguiente con respecto a esta posición ocurre lo siguiente con respecto a esta posición que así como hemos visto esta y la anterior de aristóteles encontramos muchas posiciones más si encontramos muchas posiciones más con respecto a lo que viene a ser esto la posición de la definición de la filosofía a lo que voy es que existen tantas definiciones contra filósofos en el mundo si por ejemplo estamos viendo dos existen muchísimas más y cómo se entiende eso bueno es que según la perspectiva del filósofo si el filósofo piensa que la filosofía solamente debe estudiar la ciencia va a definir a la filosofía como una actividad que esclarece o estudia el método científico por ejemplo si el filósofo piensa que solamente la filosofía debe dedicarse a estudiar los valores entonces va a sostener a la filosofía como aquella disciplina o materia de estudio que indaga lo que respetan los valores si el filósofo piensa que el conocimiento lo es todo entonces la filosofía debe buscarse eso estudiar el e indagar lo que viene a ser el conocimiento entonces fíjense ustedes no este eso tiene que ver con lo que se denomina la definición existen tantas cuantos filósofos hay en el mundo por lo tanto esto no existe una definición clara y precisa no porque hay varias definiciones cuánto filósofo se refiere de que la filosofía se dedica a algo determinado entonces en este jueguito es que ahí aparecen varias definiciones de filosofía entonces no hay una verdad absoluta no hay una definición absoluta la respuesta de inmediata es no no obstante les digo ustedes chicos que bueno no podemos dar una definición exacta y precisa algunos se preguntará proje pero pero la etimología sí pero definir etimológicamente algo y decir que sea su definición no es tan cierto si existen tantas definiciones contra filósofos en el mundo no podemos definir algo por la etimología entonces la pregunta será profe entonces que es la filosofía les digo no podemos decir que es la misma pero saben que si podemos decir a lo que se dedica a esto y saben que vamos a ver ello a través por ejemplo de las actitudes o características de la filosofía y también de las llamadas disciplinas filosóficas vamos a ver precisamente ello ahora veamos la siguiente diapositiva el origen histórico de la filosofía se debe a una cuestión en principio cronológica no surgió en el siglo sexto antes de cristo en las ciudades griegas de junia de la región junia actualmente en el asia menor y originalmente y aristóteles sostuvo que tuvo un origen circunstancial la filosofía el asombro y la admiración sobre todo por la naturaleza pues no este es la naturaleza misma cuando nosotros estamos en lo que respecta a la naturaleza en particular a lo que es los árboles las plantas los cojeritos que silba el viento que sobra entre los árboles o cuando estamos frente al mar verdad ese vaivén de las olas eso precisamente es lo que se denomina el el asombro o la admiración que se tiene con respecto a él sí y eso es lo que precisamente hace alusión a aristóteles que tuvo un origen circunstancial no ese asombro y la admiración por la naturaleza misma en general es lo que nos hace preguntar por la misma la primera pregunta que se compraron los filósofos fue cuál es el origen o principio del universo eso es precisamente claro este en la ciudad es difícil tener asombro y admiración no cierto y preguntarse el por qué existe todo esto no en la ciudad que eres no es caos total no tráfico esto gente que le roba otra gente es un caos total es imposible sentir un asombro y una admiración solamente lo podemos sentir ante lo que es la naturaleza misma no es la posición propiamente que defiende aristóteles no ahora bien la cuestión está en que hemos visto un origen circunstancial pero ahora vamos a ver factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía y sobre todo en grecia y porque en grecia no en otro lugar bueno existieron factores no vamos a ver los mismos por ejemplo existe un factor religioso la religión griega no mantenía una doctrina fija es decir no parametra el pensamiento de las personas no parametra el pensamiento de la gente y ante eso qué ocurría bueno antes de eso ocurrió lo siguiente que no era como la época medieval en occidente por ejemplo si tú no te si no te pegabas a lo que es el catolicismo al cristianismo lo más provocibles que lo pagas por la vida cierto no tenían eso no tenía alguien que los amedrentes no tenía alguien que parametre su pensamiento y por lo tanto podrían preguntarse tranquilamente sobre el origen del universo por qué ha sido posible el mismo no tenían ningún problema con respecto a esto en el caso de lo que es la geografía esto su situación geográfica era muy particular no era tenían solo calcario poco fértil y lo poco mucho que ellos podían cosechar tenían que llevar a venderlo a otros pueblos cercanos en ese intercambio comercial que hacían con otros pueblos no solamente intercambiaban o vendían o compraba sino que empezaban a reseccionar saberes saberes de esos otros pueblos como cuáles por ejemplo estamos hablando de lo que viene a ser la la geometría los egipcios o la astronomía de los babilonios si reseccionaban esos tipos de saberes ellos entonces el factor geográfico impulsó el intercambio comercial y curiosamente cuando iban a otros lugares a vender o a comprar reseccionaron sus saberes de esos otros lugares si en el factor político miren ustedes la inestabilidad política sí porque estamos hablando de una sociedad que recibe empezando y todo ello hizo posible la libertad de expresión no tenía parámetros para expresarse por lo tanto los ciudadanos entre sí se reunían a los anfitriados casas públicas y para conversar de distintos temas lo que leyes o qué normas propiamente hacemos esa es propiamente la alusión ahora miren ustedes en lo que viene a ser el aspecto político se relaciona mucho con el aspecto socioeconómico porque porque de gracia era una sociedad más que todo esclavista y eso hacía que los aristócratas tengan tiempo libre tiempo libre para que para y tener esclavos y teniendo esclavos ellos tenían tiempo libre el trabajar por los aristócratas los aristócratas se preocupaban por nada en la casa tenían sus esclavos y por lo tanto al no tener preocupación si van a los anfitriados en plazas públicas a hablar de distintos temas no como mejoramos nuestra sociedad y cuáles son las conductas que debe adoptar todo ciudadano entonces el tener esclavos les permitía tiempo de ocio tiempo libre para que para filosofar preguntarse por qué es lo mejor de la sociedad si en tanto es eso es precisamente lo que hace alusión en la filosofía misma ahora miren ustedes lo siguiente no estos son los factores que propiciaron el surgimiento propiamente de la filosofía si eso es y miren ustedes la filosofía como hemos visto empieza propiamente en la región con el asia menor les cuento que los griegos tenían varias y varias varias colonias alrededor del mediterráneo sí y en una de ellas por ejemplo vivió un filósofo llamado tales de mileto que fue el primer filósofo en la historia de la humanidad y precisamente porque señalo esto porque dije que pitahoras por decirlo como fue el primero en que hizo alusión a estos términos no recuerdan filósofo y filosofía verdad pero el primer filósofo que se tenga registro en la historia de la humanidad eso es precisamente lo que se denomina tales de mileto él es el primer filósofo en la historia de la humanidad no obstante los términos filosofía y filosofía se le adjudica a lo que se denomina estos pitahoras ahora bien entonces hemos dado una definición etimológica de lo que viene a ser la palabra y hemos dicho que no podemos admitir una definición de filosofía a partir de la etimología punto 1 hemos dicho que los términos filósofo y filosofía empezaron con pitahoras no obstante el primer filósofo en la historia de la humanidad fue tales de mileto si tales de mileto vivía en una península no estoy en una península propiamente damos cuenta de que es la situación climatológica es igual que vivir en una isla no ayuden mucho además él se dio cuenta de que el tanto lo que viene a hacer esto el agua es necesaria para la vida de plantas animales y personas y además dio cuenta que era el elemento que más abundaba pues fíjense pues no sea todo lo que yace propiamente alrededor es propiamente agua no propiamente agua entonces cualquiera sintiéndose rodeada por la misma va a hacer alusión de que el agua es el origen de todo príncipe todo porque mencionó esto no por lo siguiente porque él fue el que vio por primera vez el más el paso del mito al logos del mito a la razón como es eso no por decirlo de un modo que dejó a un lado del mito y abrió paso a su razón y dejó que esta misma especula y de verdad que sí pues porque al dar cuenta de que vivió en una península rodeada de agua al dar cuenta que llueve mucho es decir el agua cae mucho arriba en dar cuenta de que es necesario el agua para la vida de plantas animales y personas y decir que esto el agua a partir de ahí es el origen de todo fíjense pues solamente especulo no dejó nada al mito a la leyenda lo que fuese entonces el primer la primera persona que hizo un lado que cosa el mito la leyenda y abrió paso a la razón eso es lo que se denomina el paso del mito al logos si eso es lo que se denomina el paso del mito al logos esa es propiamente la cuestión ahora entonces les decía tenemos una definición etimológica ya saben que no podemos definir algo por la etimología tenemos varias definiciones porque ya saben ustedes que hay tantas definiciones contra filósofos en el mundo no obstante el profe no podemos definir la filosofía sí pero sí podemos decir a lo que se dedica a la misma les dije a través de las actitudes y a través de la disciplina filosófica veremos ello después hemos visto de un origen cronológico siglo sexto antes de cristo de nuestra era y tiene un origen circunstancial el asombro de la animación por la naturaleza y tiene factores que propicieron el origen de la filosofía sobre todo en grecia no el religioso factor geográfico político y socio económico eso es porque propiamente ahora bien esto la cuestión es la siguiente aquí no les dije que vamos a ver la actitud filosófica y la disciplina filosófica y a partir de ahí vamos a ver precisamente no que es la filosofía sino sobre todo porque ya saben que no podemos dar una definición exacta y precisa porque hay distintas definiciones pero si podemos decir a lo que se dedica a la filosofía y vamos a ver con las actitudes y después con las disciplinas filosóficas en qué consiste ello veo que han tenido varios problemas en principio donde estoy leyendo también parte de su chat veo que algunos han tenido problemas de ingreso bueno les digo que los profesores no tenemos esto nada que ver con el ingreso no aceptamos ni rechazamos a nadie donde vemos esa opción aquí no debe ser una cuestión de plataforma en principio y lo otro importante esto creo que leí por ahí que no tenían la semana 1 no me parece bastante raro porque por ejemplo en la clase anterior que estuve si tenían la semana 1 de todas maneras si esto es así sería bueno que se comuniquen con él me imagino que tienen teléfonos de información no para ello así que esté así que por favor sería uno que se comunique con la información o con el canal informativo respectivo que me imagino que ya lo deben de tenerlo para en esos casos de por qué no tienen la semana 1 en vuestra separata virtual me imagino que la deben de tener y lo otro está en también avísenme al determinado canal informativo de que han tenido problemas para para ingresar sí para ingresar esto sí porque ya saben por lo que yo puedo ni tengo la opción acá de aceptar a nadie ni echar a nadie de la sesión no es mi facultad bueno ya entonces esté bien siria de la semana 1 perfecto entonces listo entonces seguimos pues con las actitudes filosóficas y en concentración por favor veamos porque la filosofía es totalizadora en principio porque porque estudian los aspectos de máxima generalidad cómo es eso por ejemplo los filósofos griegos esto no se preguntaron sobre el origen de grecia se preguntaron por el origen del universo es decir no fueron por lo particular sino por lo universal y filósofos de la modernidad como por ejemplo emanuel khan filósofo alemán no se preguntó cómo conoce el ser humano en alemania se preguntó cómo conoce el ser humano en cualquier parte del mundo cómo conoce el ser humano en general entonces la filosofía no se pregunta por lo particular sino por lo general después porque es de corte radical estudia los fundamentos de la realidad va hacia la raíz misma hacia el origen mismo por ejemplo los filósofos primero griegos se preguntaron cuál es el origen del universo o filósofos como descartes se preguntaron cuál es el el punto de apoyo donde se donde parten los conocimientos y él dijo que es el yo pienso la razón entonces eso es de corte radical y que hace la raíz misma es el origen mismo principio mismo si racional tiene que ver sobre todo con los argumentos les decía que tales de mileto fue el primero que hizo esa alusión que vale dejó un lado del mito la leyenda y abrió paso a la razón y de manera especulativa sostuvo de que el agua y el origen de todo y precisamente los filósofos tienen eso no tienen argumentaciones especulativas que plantean argumentos también de cortes lógicos no de carácter fantasioso sino de cortes lógicos especulativos y y entonces cuando hacen eso están dando la vida a una actitud de corte de corte racional dejando lado el mito la leyenda y demás cosas similares otra actitud filosófica por ejemplo es la de corte crítica y cuando hablamos de una actitud de corte crítica por ejemplo esto hacemos alusión a los siguientes y discuten supuestas verdades en su época discutió las verdades del racionalismo y el empirismo racionalismo pensaba que el conocimiento sea por la razón el empirismo pensaba que el conocimiento sea por la experiencia y conviene y critica ambos y le dicen no en realidad con mis sentidos con los sentidos del ser humano carta y con la razón el ser humano va procesando definiendo conceptualizando eso con que eso con que sus sentidos acatando si entonces conocen dios captamos y con nuestra razón es la que conceptualiza define aquello que nuestro sentido bancar tanto listo entonces le hace una crítica a sus anteriores cannes a los racionalistas y precisamente la filosofía de cannes se llama criticismo otro que critica más que a los anteriores a sí mismo porque la filosofía también tiene mucho de eso es lo de embésense que hace alusión a los siguientes y por ejemplo hace referencia de que en principio esto el ser humano termina utilizo palabras o proposiciones que se refiere en realidad tanto el lenguaje es eso describe el mundo digo celular entonces debo hacer alusión a un objeto que ya es en la realidad digo el celular es el ser de la mesa entonces es una proposición que hace alusión a la realidad entonces el lenguaje es descriptivo sentencia él en su primera filosofía con respecto al lenguaje luego su segunda filosofía cambia no porque dice no no es tan cierto decir que el lenguaje solamente sirve para describir es señalar una de las tantas funciones que tiene el lenguaje porque también existe por ejemplo el lenguaje de este tipo no existe el lenguaje por ejemplo el mímico poético los juegos de lenguaje es decir las cartas que utilizan las personas en una determinada comunidad son juegos de lenguaje o los usos del lenguaje palabras que se escriben de igual forma pero según el contexto se entienden de manera distinta por ejemplo cuando hacemos alusión a esto juan juego un partido de fútbol partidos alusión en contra de partido pero cuando decimos juan juega o perdón juan está escrito en un partido político partido ya no es un encuentro de fútbol ahí qué cosa sería una asociación verdad entonces ahí nos damos cuenta que hay una distinción pues no se escribe de igual forma la palabra partido pero según el contexto se entiende y sin la forma eso se dio cuenta el segundo bien no sé no es un mismo señor pero que tuvo 22 tramos de su filosofía no uno donde pensaba que el lenguaje solamente sirve para describir se denomina como el 106 descriptivista o el primer bien jansen y después el señor que piensa que el lenguaje es instrumental no es de corte pragmático de esa la práctica y se llama como segundo entonces ahí tenemos un señor que se critica a sí mismo los filósofos se admiten en eso pero se dirán profe me parece algo muy 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 rodado que siguió decir de que los filósofos se puedan criticar a sí mismo bueno chicos es así pues conforme avanzando la época uno uno va cambiando de pensamiento no uno no tiene en este momento el mismo pensamiento como tenía cinco o seis años no y si lo tiene alguien bueno hay que preocuparse no entonces vemos que uno va cambiando no cierto uno va cambiando ahora bien en cuanto a la última actitud problemática encuentran nuevos problemas y la filosofía encuentra nuevos problemas donde se piensa que hay un saber un consoluto por decirlo como por ejemplo cuando recién salió esta alusión de los agujeros negros del universo cuando recién salió ello en los agujeros del universo que se hacía alusión que se sostenía que se refería se refería propiamente a lo siguiente se refería en principio de que todo había agujeros negros que ninguno de ellos tenía un espacio ninguno de ellos sin espacio pero sin embargo uno de ellos iba a terminar absorbiendo el universo de inmediato los que se dedican a problematizar los principios o llamamos si definiciones científicas o o cuestiones científicas son los epistemólogos los que se dedican a la epistemología de inmediato ellos dijeron un momento cómo es eso de que existen agujeros negros del universo ninguno tiene espacio pero uno va a terminar absorbiendo el universo pero cómo va a hacer eso posible se supone que no tiene espacio dónde lo va a poner dónde lo va a tener no sé si no tiene espacio pueden explicar eso mejor por favor entonces los filósofos por un conocimiento nuevo que se tenga lo que fuese siempre va y lo cuestiona esa es propiamente la alusión aquí en la postura denominada como problemática no problemática ahora bien entonces hemos visto las disciplinas filosóficas ahora veamos esto que se llama como esto perdón actitudes filosóficas ahora veamos lo que se denomina disciplinas filosóficas veamos la ontología en principio 8 2 veamos la ontología y seguimos con esta alusión de no podemos llegar a definir con esa actitud la filosofía pero si podemos decir a lo que se dedica a la misma sí y hemos visto parte de ello con las actitudes filosóficas ahora veamos ello también en mayor argumentación con las disciplinas filosóficas entonces la ontología es el estudio del ser que cosas al ser es todo aquello que existe en la realidad y que es lo que existe en la realidad cosas bueno entes gente es una palabra técnica en filosofía que lo traduces al lenguaje común y corriente significa cosas sí bien entonces la contología es el estudio del ser es el estudio de los entes el estudio de las cosas de su existencia de las mismas sí y miren ustedes tanto platón y aristóteles tuvieron una visión ontológica la realidad por ejemplo platón sostuvo de que existe arriba un mundo de las ideas por ejemplo allá está arriba lo que es la mesa en sí y aquí en nuestra común y corriente en nuestra vida común y corriente tenemos las mesas que perecen porque en un momento y vayan a dejar de servir ya no ya no funciona cierto se deteriora las cosas en este mundo perecen entonces pero en el mundo de arriba el mundo de las ideas no perecen son ideas precisamente que los fabricantes de la mesa se la seguirán pasando a través de los tiempos y se van haciendo más y más mesas lo que sí perece qué cosa es el objeto mismo el producto de esa idea lo concreto las mesas comunes y corrientes que están en este mundo esa es una visión ontológica que tuvo platón de la realidad entonces todas las cosas en este mundo por ejemplo el lápiz la idea de lápiz no está arriba en el mundo de las ideas diría platón el lápiz en sí no perece no perece no perece si lo que sí perece qué cosa es lo que sí perece es los lápices que nosotros usamos eso sí no se deterioran ya no ya funcionar no se acaban y listo ahí quedó entonces las cosas en este mundo si perecen la del mundo de las ideas en el mundo inteligible ahí arriba no perece pero las cosas que yacen en este mundo entonces son copias de esas ideas depositadas en ese mundo llamado de las ideas a un mundo inteligible en el mundo de arriba esa es una visión ontológica para explicar por qué existen las cosas otra visión ustedes la encuentran con aristóteles por ejemplo que aristóteles es la solución a lo siguiente no aristóteles la solución de que las cosas son un compuesto de materia y de forma sí de materia y de forma eso es por ejemplo no la mesa tiene es un compuesto de materia y forma no tiene materia no plástico si la mesa de plástico de madera si la mesa de madera de metal si la mesa de metal y tiene una determinada forma y cuál es esa determinada forma bueno esto que tiene una superficie plana y que tiene patas en un modo esta su forma entonces aristóteles era un convencido de que las cosas son un compuesto de materia y de forma esa era su visión ontológica que tiene sobre la realidad en el caso de aristóteles entonces eso es la ontología no se preocupó por la existencia de las cosas y hemos dado cuenta en principio que tanto lo que viene a ser esto platón y aristóteles tiene una visión ontológica de la realidad me dicen aquí profesor si y si a una cosa se le encuentran más formas de utilidad la idea no cambiaría que no pues no 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 cambiaría la idea no no cambiaría la idea porque por ejemplo la mesa generalmente para que es no para para comer no es cierto pero alguien tranquilamente no encuentra otro lugar donde poner su pequeño televisor y lo hace en una parte de la misma entonces la objeto puede tener múltiples utilidades concierto pero pero la idea propiamente no cambia el hecho de que la mesa haya sido diseñada propiamente para un hogar para poder disfrutar nuestros alimentos no puedes utilizar por otras cosas igual el lápiz no es cierto igual el lápiz no esto el mismo lapicero no escribimos con el mismo pero sí o no a veces cuando necesitamos algo puntagudo para no sé hacer determinada cosa decimos mi lapicero pero o mi lápiz y personal vamos a lograr la punta bueno no importa necesito hacer esto de una vez no y utilizas el mismo para cosas que no son su fin inicial por ejemplo si es cierto no puede utilizar encontrarle múltiples utilidades como ha sido la pregunta de una vuestra compañera útil o encontrar múltiples utilidades al objeto mismo pero la idea misma por la cual fue fabricado el objeto mismo esa nunca cambia nunca cambia eso nunca 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 cambia bueno a la antropología filosófica en lo que viene a ser el estudio del hombre su naturaleza o su esencia si lo quieres dar cuenta por ejemplo que el hombre tiene una naturaleza por ejemplo para Nietzsche es voluntad de poder el nombre o para carmar la naturaleza o la esencia del ser humano es trabajar siempre se enrola con el trabajo a través de la historia si lo vemos lo persiguimos o por ejemplo también cuando hacemos alusión a casir que piensa que el ser humano es un ser simbólico se muestra a través de símbolos no la escritura por ejemplo uno de ellos pero también la antropología filosófica trata acerca del origen del ser humano san augustín por ejemplo menciona san augustín dipone menciona de que el ser humano su origen es de carácter creacionista se lo debe a dios o por ejemplo para filósofos como angels hacen alusión que el ser humano su origen se lo debe al trabajo por ejemplo nuestra mano que tenemos nosotros esto si hacemos el puño en y les hacía alusión de que normalmente siempre el dedo pulgar era el más reacio cerrar pero el ser humano de tanto agarrar empuñar un arma para poder matar un animal y alimentarse o de tanto agarrar herramientas para poder agarrar la tierra entonces fue empleando la fuerza y este dedo el más reacio empezó a cerrar entonces nuestro puño tal como lo vemos en nuestros días se lo debemos propiamente a lo que se denomina el trabajo de acuerdo a la posición de ellos ahora también existe otra cuestión y cuál es esa esto que también el trabajo hizo posible el desarrollo de nuestro cerebro de nuestro pensar porque cuando uno va trabajando va pensando también hizo posible la comunicación es decir el labio el trabajo o también hizo posible la postura de pie porque los primeros trabajos no era no eran de oficina no eran trabajos rudimentarios de pie no ganadería este lo que viene a ser la agricultura entonces el trabajo terminó originando al ser humano tal cual como lo conseguimos en nuestros días diseñó en esa posición llamada creacionista no perdón en esa posición llamada el origen del ser humano porque la posición creacionista también está enrolada eso al origen del ser humano existen esas dos posiciones bastante clásicas sobre el origen del ser humano en la antropología filosófica no existen más pero son las más comunes las que le acabo de mencionar entonces la antropología filosófica se dedica a eso no la naturaleza del ser humano o también lo que se denomina el origen del ser humano también se preocupa por el sentido de su existencia por ejemplo vivimos bastante cuadriculados no a qué me refiero por ejemplo si o no chicos que nosotros a los cuatro o cinco años y hace cuando un ser humano nace a los cuatro o cinco años se sabe que va a ser va a ir al nido ver el kinder después primaria pues secundaria si vivió en perú y quiere universidad pasar por la preparatoria después en la universidad cinco años después de trabajar 20 años y después recién descansar entonces la cuestión sería para eso hemos venido este mundo solamente para eso entonces es una reflexión de antropología filosófica todo lo que tiene que ver con la existencia del ser humano el sentir su existencia su origen y también su naturaleza es decir su comportamiento tiene que ver la antropología filosófica la etnoseología no es indaga sobre lo que es el conocimiento humano si plantea la base y los límites por ejemplo los empiristas señalaban que la base es los sentidos los límites es que no podemos conocer nada a través únicamente nuestra razón los racionalistas era todo lo contrario que la razón no es todo para conocer por lo tanto es la base y los empiristas y la experiencia los sentidos no son dables para conocer no dudan de los sentidos los racionalistas en el caso de kant la base del conocimiento es los sentidos más la razón porque con nuestros sentidos captamos las cosas y con la razón vamos definiendo aquello que tenemos al frente las cosas y entonces esas son las bases y cuáles son los límites para acá conocemos el fenómeno es decir todo aquello que aparece frente a nosotros sino que no somos el número la cosa es incongrucible es decir la esencia de las cosas entonces eso es lo que trabaja la nociología también trabaja por ejemplo la definir las distinciones de conocimiento no por ejemplo existe un conocimiento filosófico un conocimiento llamado como científico un conocimiento también llamado esto como cotidiano o común no esas cosas también distingue la nociología y después tenemos también la epistemología trabaja sobre lo que son los temas científicos la ciencia misma la define no llega a sentenciar como un conocimiento perfectible sí porque está sujeto a error pero es falible y perfectible por ende también llega a notar que existen funciones en la ciencia por ejemplo escribe describe describe explica predice tiene una aplicación en la realidad la ciencia misma otra de las cosas también importantes que trabaja la epistemología es el la distinción de la ciencia existen ciencias formales con la matemática y la lógica o existen ciencias fácticas o es decir empíricas como las lo que se denomina en parte aparte de esta distinción que hemos hecho de las ciencias mismas también existe aquello que se denomina el método científico que es algo que propiamente analiza la epistemología no detecta que en todo campo de investigación existe qué cosa existe esto que se denomina como un problema sin un sin un punto de partida sin un problema no se puede uno meter a una investigación pero el problema no hasta uno tiene que en principio detectar qué cosa en principio uno tiene que detectar esto una hipótesis de una tentativa de solución al problema luego experimentarla si esto arroja positivo entonces encontramos una ley por ende encontramos también una teoría enrolada la ley de la teoría vamos a ver estas disciplinas filosóficas por cierto en cada una de las semanas venideras lo que estamos haciendo es una introducción después la axiología también estudia los valores qué cosa es el valor en la aceptación o rechazo que se tenga sobre un objeto hecho o persona a diario solemos estar valorando decimos con el bueno con el malo aquel cuadro es bonito que el cuadro es feo o decimos el partido fue entretenido el partido fue aburrido no es cierto entonces damos cuenta que eso trabaja la axiología detecta características en el valor por ejemplo polaridad todo valor tiene un contravalor si detecta también por ejemplo aquello que se denomina aparte de lo que que puedo hacer o algunas personas a lo contrario no 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 yo soy más responsable que que buscar o andar buscando la diversión y entonces cuando jerarquizas una cosa más que la otra cuando sobrepones una cosa más que la otra está haciendo jerarquía o la gradualidad no por ejemplo alguien caer muy bien en principio me parece una buena persona dices y después dices no me parece una buena persona me parece buenísima persona por repente lo contrario alguien te puede parecer una mala persona pero después dices no es una mala persona es valísima persona no entonces ahí damos cuenta de que esto existe unas características propiamente que señale valor la axiología también detecta cuál es la naturaleza el valor existe la naturaleza el valor de distinto tipo no por ejemplo no hay gente que piensa que el valor el sujeto mismo lo pone las cosas o hay propiamente gente que piensa que las cosas de por sí ya tienen valor sí entonces esa es la distinción que también hace la axiología no esto también existe otra posición teórica llamada el socioculturalismo que según la sociedad y la cultura y es que van empezando a crecer los valores o se dan los valores entonces no hay una definición exacta de por qué existen los valores una posición subjetivo objetivos socioculturalista como han visto a veces profe entonces no podemos llegar a precisar no pues no es igual como la antropología filosófica no en la naturaleza del ser humano el comportamiento humano en nicho que decía les dije hace unos instantes que el ser humano es la voluntad de poder o en el caso de lo que viene a ser karmar que el ser humano es full trabajo directamente trabaja o en el caso de casira que el ser humano se muestra siempre de manera simbólica es decir a través de símbolo la escritura por ejemplo si ahora me gusta esto esto lo que pasa aquí es que no podemos llegar a precisar estas cosas como hemos venido advirtiendo en distintas disciplinas filosóficas y si llegasen a saber la naturaleza el ser humano en realidad de manera tajante definitiva o en axiología si llegasen a saber cuál es la naturaleza el valor donde realmente se origina el mismo ya no sería filosofía ser una ciencia entonces pero producto de que no lo es entonces seguirá especulándose con respecto a estos temas no en filosofía igualmente sucede en ética ¿no? en ética la moral ¿cómo se muestra la moral? por ejemplo en la época moderna Emanuel Kant decía lo siguiente ¿no? una acción será moral cuando sea universal y además se esté viendo a la persona con un fin en sí mismo por ejemplo alguien sale de su casa ve a un mendigo pidiendo dinero le das dinero sin nada a cambio ¿eh? sin nada a cambio ni siquiera ni la gracia te espera simplemente le das dinero y te vas no obstante esa acción has visto al mendigo como un fin en sí mismo punto uno punto dos también ocurre lo siguiente que esa acción es universalizable te gustaría que en cualquier parte del mundo la realicen pero ¿cuándo es lo contrario? es decir una acción inmoral es decir no un imperativo categórico como tilda cana las acciones morales sino un imperativo hipotético ¿cuándo sería así? por ejemplo ¿qué pasaría si alguien sale de su casa? otra vez el mismo ejemplo pero invertido ¿qué pasaría si alguien sale de su casa? alguien sale de su casa encuentra un mendigo pidiendo dinero pasas nada más pero te acuerdas de tu religión y te dice que tu religión tu religión te dice que Dios todo lo bueno lo ve y prime por las buenas acciones retroceso de sus pasos miras al mendigo le das unas cuantas monedas y te pones a esperar la ayuda de Dios sobre todo porque tienes un familiar enfermo en casa ¿no? entonces en esa acción al mendigo ya no lo estás viendo como un fin en sí mismo lo estás viendo como un medio para alcanzar un objetivo la ayuda de Dios ¿verdad? además que esa acción no puede ser universalizable ¿no? si universaliza la acción sería un absurdo cada vez que alguien tenga un enfermo en casa salga de la misma busque un mendigo de unas cuantas monedas y ponga a esperar a la ayuda de Dios es un absurdo ¿verdad? no es universalizable entonces esa es la distinción por ejemplo en Kant cuando vemos que una acción es es correcta o incorrecta, moral o inmoral ¿no? la moral está ceñida a las costumbres ¿no? pero independientemente de las costumbres establecidas en cada una de las sociedades los filósofos siempre se preguntan ya pero independientemente de cada una de las costumbres establecidas en sociedad hay que preguntarnos ¿cuándo? de manera universal podemos decir que una acción es buena por ejemplo en el utilitarismo, dicho en el subarmil hace alusión a lo siguiente ¿no? una acción va a ser buena cuando favorezca a la mayoría obviamente y va a ser mala cuando perjudique a la mayoría por ejemplo el bono ¿no? si el bono hubiera llegado a la mayoría de peruanos o sea, si todos hubieran sido felices, contentos entonces hubiera dicho ¡ah! que buena acción del gobierno pero no ocurrió eso por lo tanto ahí están las críticas el señalar que fueron malas sus acciones en el gobierno ¿verdad? entonces esa es la distinción ¿no? y así hay varios filósofos que que tratan de dar cuenta cuando ver las acciones buenas o malas y siempre de manera universal ¿no? en la estética estudia la belleza esto también al igual que la axiología quiere indagar dónde yace realmente el arte ¿no? este... lo bello, perdón en la persona misma o en el objeto mismo ¿no? dónde realmente radica la belleza también hace alusión a las manifestaciones artísticas ¿no? cuando estamos hablando de una manifestación artística porque una manifestación artística podría ser por ejemplo cuando vemos no sé, las siglas puede ser, las siglas de de la flor de la canela de la flor de la canela de la autora Chabuca Granda en un mural de Lima de una pared de Lima y otra cosa es ver un graffiti por muy hermoso que sea pero en el portón de una de nuestras casas ¿no? dibujado por un pandillero por muy bonito que sea no te va a parecer una manifestación ¿no? entonces de corte artística entonces la estética trata de indagar precisamente todas estas estas cosas que trata acerca del arte y sobre todo de la belleza misma y la filosofía política trata acerca de lo que es la conformación de las sociedades ¿sí? ¿qué normas y leyes hacemos para conformar mejor la sociedad? por ejemplo en Montesquieu en el siglo XVIII sostuvo que la división de poder del Estado por Ejecutivo Legislativo y Judicial traen un beneplácito ¿no? una mayor una mejor conformación de las sociedades ¿no? o por ejemplo cuando estamos haciendo alusión a lo que es esto ruso que hizo alusión de que se necesite un contrato social es decir todos ponernos de acuerdo y cuando nos ponemos de acuerdo ¿qué es lo que ocurre? si nos ponemos de acuerdo ocurre lo siguiente elegimos a un gobernante y este va tiene el derecho perdón el deber de velar por nuestros derechos a la salud a la educación al trabajo a la vivienda etcétera esos son los ideales propiamente moharnos ¿no? de tratar de conformar la sociedad ¿no? y así todos los filósofos este se preguntaron por cómo conformar mejor la sociedad los filósofos que se llegaron a la filosofía política por ejemplo el mismo Bondesquio hace alusión de que las leyes y las normas deben de ser según la sociedad misma según la cultura misma según el país mismo y no importar las leyes no traerlas miren que sin la tierra porque no nos traemos acá y somos como ellos no funciona así todo país debe hacer su ley según los determinantes geográficos climáticos según las costumbres según la historia misma las tradiciones mismas entonces la filosofía política trata de dar cuenta de eso ¿no? cómo cómo asociamos mejor a los individuos en un determinado territorio por qué debe existir un gobierno por qué los ciudadanos deben hacerle caso al mismo esto por ejemplo ¿no? este vemos ha habido estado de emergencia había gente reacia ¿no es cierto? pero está estructurado así nuestro nuestro estado de cualquier país democrático está estructurado así ante momento de emergencia bueno hacer llamado de estado de emergencia y y suprimir determinadas garantías a los ciudadanos ¿no? es parte de ¿no? entonces la filosofía política desde siempre ha indagado cuál es la mejor forma para en los casos del momento caótico como la pandemia por ejemplo debemos actuar los individuos y debe actuar también el gobernante ¿no? entonces la mejor conformación la mejor asociación de cómo hacer ello ¿no? de cómo conseguir ello con los individuos y gobernante es lo que estudia siempre la filosofía política ¿sí? esto no sé si habrán algunas preguntas por parte de ustedes las pueden realizar esto fue precisamente la semana número esto fue precisamente la semana número uno ¿sí? y por cierto listo en la siguiente diapositiva ustedes van a tener las claves de tanto de su evaluación y de los ocho ejercicios que ustedes tienen en su semana en su semana número uno ¿sí? bien nos quedan ya exactamente cuatro minutos esto esas son todas las disciplinas filosóficas me hacen una pregunta aquí bueno en realidad existen otras más ¿no? por ejemplo este la lógica a veces también se le ve como una llamada disciplina filosófica o a veces también se le ve me dicen que me quedan ya cuatro minutos si está bien a veces a veces la lógica se le ve como una disciplina filosófica chicos es más nació así ¿sí? pero con el tiempo pasó a ser una ciencia una ciencia llamada de corte formal ¿no? otra disciplina filosófica esto que propiamente también se indaga es la metafísica ¿no? que a veces se le asocia mucho a la ontología ¿no? pero les voy diciendo lo siguiente ustedes solamente tienen que estar abocados aquí ¿no? a esta disciplina filosófica que se le da porque con estas propiamente se va a evaluar ¿no? a ver con respecto a la pregunta número 6 me dicen ¿no? de inmediato reviso por aquí de inmediato reviso por aquí la pregunta número 6 y dice precisamente Aristóteles sostuvo que la filosofía es una ciencia teórica que estudia las primeras causas y primeros principios miren ustedes primeros principios ¿no? primeros principios ah sí es verdad solo es letra D de edad sí hubo un error ahí ¿sí? 6 D de edad eso es precisamente bien entonces esto a continuación lo que toca ya me quedan tres minutos les voy a hacer una encuesta ¿sí? donde ustedes van a calificar la clase de hoy donde A va a ser esto excelente y donde la E va a ser décimo ¿sí? tomando en cuenta a continuación les doy la encuesta y por favor respondan ¿sí? respondan esto es netamente para la institución bien son más o menos ustedes 53 personas son casi 53 personas así que esto aquí veo 32 más 3 35 45 48 48 así que faltan algunas personas responder la encuesta por favor agalo ¿sí? los temas de este ciclo han variado sí los temas de este ciclo han variado y lo vamos a ver de a poco ¿no? por ejemplo la siguiente semana si la memoria no me falla debe seguir esto debe seguir este la filosofía antigua es lo que sigue sí, sí, sí es la filosofía antigua es lo que sigue eso es lo que sigue ¿no? la filosofía antigua bien chicos